No, hay dos motos vuestras, creo. Por eso te voy a decir, yo ya le he dicho, cuando lleguemos a los colores de un vehículo, sería bueno que una moto se quede, que va en el tráfico y se cae de ahí, y luego nos vaya a adelantar. Vamos a ir tranquilitos, ¿no? Vale, y luego, o sea, le dejamos pasar y luego nosotros. ¿Me esperas y haces la cola ahí arriba? ¿Me esperas justo ahí arriba y haces la cola? ¿En la rampa? Y así salgo yo el último. Sí, en el semáforo. La moto que viene conmigo ahí va a parar en caso de que venga alguno, para que todos puedan salir, ¿vale? Mira un poco para adelante para que se meta el... ¡Sí! ¡Abre, yo! Aquí no sé si te vas a salir, que se va a ir callado a la derecha. ¡No, prefiero! ¡Es un papón con ese coño! Gorka, ya hablamos luego, para ver cómo pasan las fotos y todo. Es que haré casco, ¿eh? ¡Ja, ja, ja! ¡Vuelta a la derecha! 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 ¡Apa! ¡Saludar, saludar! ¡Apa! ¡Ahí vamos! ¡Apa! ¡Apa! Hola. Hola. Gracias por ver el video.